Yo tenía entonces un agente del G2, a mi casa se me tiraron como siete jipetas, un día yo parqueándome a meterme en terror. ¿Cómo? Sí. ¿En la época de Danilo? Sí, para que tú lo tengas claro. ¿Jipeta del G2? Sí, unas jipetas tajónegras. ¿Unas tajónegras? ¿Y qué te alegaron cuando... No, 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 es presión psicológica, o sea, todas juntas, yo entrando a la marquesina, todas juntas. ¡Woo! ¿Te llegaron? Exactamente. Digo, no, acribillenme aquí, mátenme. No, pues yo me demoto como que no ha pasado más, si estoy para morirme a tiro. Tú sola manejando, tú sola. Que me maten a tiro, no importa. Y yo no dejé de salir a las tres de la mañana, o a las dos de la mañana, o lo que sea, con unas amigas para... Yo, mi vida normal, y esa persona montaña decía, papo, tírala la foto bien, tírala bien la foto, si tú quieres más bonita en las redes hay, porque como tú te vas a ir a un restaurante de alto nivel a beberte una botellita de agua y con un celular en una esquina, porque estos son los organismos de inteligencia más raros. Espérate, espérate. ¿Cómo era que te vigilaba? ¿Tú estabas en un restaurante? Sí, entonces el tipo está ahí, pide una botellita de agua. Y yo le hacía así. Esos son organismos de inteligencia de este país. ¿Cómo usted se llama? Es el tipo de inteligencia. Es que es usted. No, yo trabajo para el organismo de inteligencia. ¿Cómo usted se llama? Ayadira Marte. ¿Cuál inteligencia es esa? No es muy inteligente. No, no, no. ¿Cómo tú me estás haciendo inteligencia a mí preguntándome mi nombre y tirándome fotos? Oye, yo te lo detecto. Te lo detecto. Y tú no tenías miedo, no tenías por lo que te pasaba. No, porque Anabel, oye, tú, no, o sea, a mi familia yo trato de no meterle en esto. No, pero que ellos supieran. Ay, si te pasaba algo, Yadira. Oye, Anabel, si tú tienes miedo a estar vivo, tú no deberías vivir. Porque lo único seguro, seguro que tú tienes en esta vida es morirte. Eso es lo único. Eso no hay forma. Mira, tú puedes andar con 20 guardaespaldas y tú estás en el segundo piso. Y tú tropezaste y te vas de boca. Y es verdad. Sí, es verdad. Y los guardaespaldas, ¿por qué son? Tú entraste al baño y te diste un golpe. Son los más fráciles. Y, óyete, cuando te toca de la manera que estás decidido que te toque, eso no te lo despinta nada.